¡Dicho y hecho! Y en exclusiva, con ustedes... Si tú re echas al mar... Cuidado con lo que haces de pescar. Mi cafetalera, familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y a mi lado, Santiago Emiliano. ¡Héale! Muy bien, ¿y tú? Súper bien, hermano. Muy contento de que nos acompañes el día de hoy. Y ahora con tu nuevo personaje. Greñas, caray. Greñas. ¿Por qué las greñas? ¿Por lo que traes en el pelo o simplemente así se llama? Bueno, es que es raro, porque se supone que yo tenía cabello largo y greñudo y así, pero pues ahorita se cortó. Como Sansón. Se lo cortó y pierde el poder, familia del dicho. ¡Ándale, ándale! Pero salvorota. ¿Cuál es un poco más de Greñas? Bueno, Greñas es un personaje bastante chistoso. El mejor amigo de la protagonista, Lili. Es muy buena onda, siempre trata de romper la tensión, siempre trata como de dar lo mejor, de hacer reír a las personas. ¿Qué tan importante puede ser el apoyo de un amigo en esa situación, ¿no? Cuando tienes una amiga que siente que perdió a su hermana, pero de repente casi la encuentra, ¿no? Exactamente, sí. Sí está difícil, sí está un poco difícil esa parte, pero pues yo creo que más que nada ahí demuestra que la amistad es muy buena en muchos casos y que hay veces en donde las personas van a estar en las buenas y en las malas para ti. Exactamente, ¿no? Porque en este episodio, familia del dicho, vemos una situación en el cual una niña, en este caso Rosa, sale de su casa para buscar un bien mayor, pero al mismo tiempo lastima a su familia. ¿Qué opinas de esta situación? Estuvo bien, estuvo mal. Yo creo que estuvo mal, la verdad, porque no fue como tratar de buscar con la familia ahí o avisar al menos. Entonces eso es lo que se trata el capítulo. O sea, pudo haber crecido, ¿no? Con la familia. Ajá, pudo haber crecido con la familia y haberles dicho como, no, yo quiero buscar una mejor solución, pero no lo hizo. Entonces yo creo que eso sí está mal. Las formas, familia del dicho, no se vayan así de la nada de su casa, porque imagínense que te den por muerto, ¿no? Exactamente. Uno nunca sabe y menos ahorita con toda la inseguridad. Con la inseguridad, familia, con el COVID, con todo lo que hay, con todos los días que hay, ten mucho cuidado, familia del dicho, porque el mundo es muy peligroso, hay que ser muy inteligentes. Como diría mi madre, cuando sales de la casa, el mundo es una celda. Mi hermano, ¿algún consejo que le des a la familia del dicho que viva alguna situación similar a la de Greñas? Este, pues nada, más que nada como tratar de ayudar en los momentos, tratar de como distraer para que no se sientan mal, no se sientan pesadas las otras personas. O si tú eres la que pasa por esa situación, pues más que nada como tratar de tranquilizarte y comprender la situación y arreglarlo hablando. Todo se arregla hablando. Exactamente, familia del dicho. Pues la comunicación, familia, es muy poderosa aquí en el mundo, porque es la única forma en la que los humanos nos entendemos y comprendemos los problemas de los demás, familia del dicho. Y así podemos ayudar. Exacto. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte el día de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes, familia del dicho. Saben que los queremos muchísimo, familia. Y recuerden una cosa muy importante, que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.